...de mi finca. ¿Por qué, Octavio? ¿Por qué? No quisiste prestarme dinero para que yo la comprara. Y luego resulta que tú la compraste casi regalada en el remate de bancario. Sí. Lo hice. Y lo volvería a hacer. Te lo pasas diciendo que aprecias y apoyas a tus amigos, ¿no? Y te sales con él. ¡Álmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Escúchame! Ponme atención. ¡Efectivamente! ¡Compré tu finca! ¿Pero sabes por qué lo hice? ¡Para regalárselo a nuestros hijos! ¡Ese era mi regalo de bodas! Pero ya no se casaron. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque era una sorpresa. Después lo siguió ocultando porque yo no quería que Fernanda se enterara. ¿Y eso? Porque yo antes pensaba que era una interesada, ¿te acuerdas? Yo no quería que supiera todo lo que Rafael podía heredarle. Yo te juro por la vida de mi mujer que no me la iba a quedar, Germán. Yo iba a esperar a que te repusieras económicamente para venderte la mejor precio. ¿De dónde sacas que yo podría comprarla? ¿No te quedó claro que me quedé en la calle? Bueno, yo estaba seguro que te ibas a recuperar. Luego pensé... Bueno, finalmente regalársela, ¿no? Pero después comprendí que te ibas a sentir humillado. Sí, es verdad. No lo habría aceptado, en eso tienes razón. En eso puedes saber quién te estuvo calentando la cabeza en mi contra. Eso es lo de menos. Octavio... Siento mucho haberte ofendido. Perdóname. Entiendo que después de esto prefieres que me aleje. No, no digas tonterías. Estás diciendo si tú eres mi amigo. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo. Lo único que lamento es que pensaras mal de mí. Perdóname. Es que me cuesta entender que no me lo dijeras. Tenía que preguntarte saber qué pasó. De todos modos, muy pronto te ibas a enterar. Porque cuando nazca mi nieto, bueno, quise decir nuestro nieto, yo voy a poner la finca a su nombre. A ver. Rafa. No, no te vayas, ven. Quédate conmigo. Pasaba para ver cómo estabas o cómo te vi dormida. Me voy a ir. Pues, más o menos los cólicos se han calmado un poco, pero... sigo preocupada por nuestro hijo. Bueno, pero si te cuidas no tienes por qué. ¿Te ves a lo que llevó? No. ¿Qué? Es un libro ilustrado sobre el embarazo y cómo enfrentar la paternidad siendo primerizos. Ah, qué bien. Ven, siéntate aquí y lo leemos juntos. No, 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 no quiero lastimarte ni a nuestro hijo. Aquí estoy bien. Ok. ¿Y por qué mejor no vemos un video de esto en internet? Más tarde, que tengo que irme a trabajar. Oh, qué suerte tienes. Aunque vayas a tener un hijo, puedes... seguir haciendo lo que quieras. En cambio, yo no puedo ni salir de aquí. A ver, Isa, lo siento mucho, pero mira, por ahora, pues no hay otra opción. Perdona. No... No quise amonestarte. No digas eso, también es hijo mío. Y le voy a dar todo mi amor y voy a trabajar para que nada le falte. Sí. Lamento que, pues, tengas que estar así en cama, pero... es por tu bien. Tienes que hacerlo por él... y por ti. ¿Sí? Por... Perdón, ¿eh? Sí, José. No, no puedo ir a la cena con ustedes. Pues, como te conté, Isabela está aquí en cama y me voy a quedar con ella. Cena tú con Ángela. Rafa. Pásamelo, por favor. A ver, José, quiero hablar contigo aquí, Isabela. Te la paso, ¿eh? Sí. Ven. Gracias. Hola, José. Eh, no quiero que pienses que quiero retener aquí a Rafael a la fuerza con el pretexto de nuestro hijo. Yo prefiero que esté con ustedes y cumpla con sus asuntos. Sí. El acuerdo es que yo no voy a alterar su vida si no es por causa de nuestro bebé. Y lo voy a cumplir. Perdón, pensé que estaba pachita. Traigo estos papeles de la campaña de David para Fernando. Pues, en el primor, nuestro candidato es el señor Octavio, ¿eh? ¿Y por qué no entraste por la puerta principal? Ay, ¿ahora qué tiene de malo que entre por la cocina? Yo no me acuerdo que antes alguien se quejara. Pues, antes me buscabas a mí. Pero no tienes nada que hacer aquí, ¿eh? Pues, ya que andas tan contento con tu amiga Ángela, toman fotos y videos, ¿no? Y no me digas que no porque yo los vi. Si Octavio descubre que fuiste tú quien le dijo a Germán que compró su finca, vas a estar en ciertos problemas. Pues, le pedí que no me echara de cabeza. Y segura estoy que ya debe estar investigando por qué Octavio compró los laureles a sus espaldas. Pues, si ya te delató con el toro toscano, ahora sí no vas a tener dónde meterte. Y, Tonsi, que Dios nos agarre ni tan mensos y bien confesados. Yo sé. El riesgo sí está bastante grande. Pero cada vez hay más y más y más víctimas, Octavio. ¿Cómo más víctimas? ¿De qué hablas, Mensa? Mira. Aquí está la lista de los dueños a los que se supone que Octavio les compró sus tierras para con su vida y la empacadora. Hay cuatro muertos más, aparte de mi Santiago. Y cinco familias que se fueron del pueblo así, de la noche a la mañana. Yo conocí a varios de ellos. Y me acuerdo que se fueron muriendo uno tras otro como si fuera una enfermedad incurable. Y no fue casualidad, Juana. César averiguó y todos murieron en accidentes o en asaltos en carreteras. Justamente el mes anterior que es infeliz matar a mi Santiago. Fernanda tiene razón. Son demasiadas muertes y vidas arruinadas. Ese desgraciado dejó huérfano a más de uno. Y no tiene llenadera, Juana. Porque quiere seguir expandiendo su negocio. No, y no quiero imaginarme. Imagínense que llegue a ser alcalde. ¡No, hombre! ¡Jura lo que vende todo y chamal! Y nos vende a nosotros como esclavos. Yo ya me esponjé. Yo no sé tú, compadre. Pero para mí que esto hay que pararlo ya. Antes no te apoyé porque tenía mucho miedo por ti, Fer. Pero si siempre tuviste razón en querer acabar con Octavio. A ver, y a ver. No quiero que se involucren más. César y yo vamos a seguir con nuestro plan y nos las vamos a arreglar solos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Esto ya dejó de ser personal. Sí. No. No, 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 no. A ver. Ya no se trata de nosotros, Fernanda. Hay muchas familias afectadas. Y si hay que pagar un precio, ¡sórale! Lo pagamos, pero todos. Yo estoy de acuerdo con este mensaje. Ya, ya, ya. Ese toro toscano no tiene límites. Y te vamos a apoyar para detenerlo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Ángela, no tiene nada que ver conmigo. Somos amigos. Y te recuerdo que tú corriste con Gabriel en la primera pelea que tuvimos. ¿Por qué él es igual que yo y queremos lo mismo? Sí, pues Ángela y yo también buscamos lo mismo, pero en nuestras carreras. Y eso no significa nada. Pues tú dirás, Misa. Pero no me extrañaría que terminaras casado con ella. Después de todo es bonita y fue a la universidad. Y no es como yo, que soy burra y pobre. Por eso me hiciste el feo. Si estás diciendo eso para justificarte, olvídalo, Mari. Yo no te voy ni a compadecer ni a darte la razón por haber nacido pobre. Para ti es fácil decirlo porque no te faltaron tus papás y tú tienes que enviar por ti. ¿Sabes qué? Tampoco te voy a pedir perdón por haber nacido donde nací. Y por tener oportunidades y por tener una vida acomodada. Cada quien construye su castillo con lo que tiene, Mari. Yo nomás tengo este trabajo. ¿Tú crees que puedo construir un castillo para mí? Claro que sí. Si miras más allá de los complejos, te vas a dar cuenta que tienes a Pachita, tienes a la señora Leticia, te tienes a ti misma. Pero tú no haces nada para cambiar tu vida. Así que no me vengas con que yo no te amo por ser menos que otras. Mejor acepta que tú nunca me quisiste y se acabó. ¿Estabas oyendo? Sí, los escuché. Pues ahora resulta que yo tengo la culpa. Es fácil para él. No vas a decir nada, abuela. ¿En serio quieres saber lo que pienso? Pues me daría pendiente que no lo hicieras. Nomás te aviso que te vas a enojar. ¿Cuándo? Ya suéltalo una vez. Pues para mí que el Piero tiene la boca embarrada de razón. Nomás mira el riego, se puso las pilas y acabó su escuela. Y seguro va a hacer cosas más grandes. ¿Ves? Ahora que tú nada más quieres casarte, pues... me da mucho gusto. Ser ama de casa no es cualquier profesión. Nada más que si tú quieres un caballo pura sangre como el Piero, pues entonces comportas de tú también como yo, Guafina. ¿Ves? Explorando. Y aparte, enojada. Te dije que te ibas a enojar. Buenas, buenas. Tenemos noticias, ¿verdad? Claro. No me digas que ya se enteraron de que está subiendo la encuesta. Sí, sí, pero esto es más privado. Vamos llegando de la iglesia porque en un mes David y yo nos vamos a casar. ¡Bien! 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 ¡Felicidades! Además, esto va a lograr impulsar tu campaña. David, te diste. Te diste. Siempre pensando en política, nada más. Pues no. No quiero usar mi vida privada para eso. ¿Pues qué crees? Yo sí. A ver, si de todos modos se va a saber, hay que sacarle provecho, ¿sí o no, Clarita? ¿sí o no? ¡Bien! Hasta que te encontré, David. No estaba escondido, mamita. Solo estaba ocupándome de cosas de adulto que hago. Lo que tengo que decirte es urgente. Y aprovecho la presencia de esta vergüenza de mujer para... ¡Con ninguna vergüenza, mamá! Aclara, la respetas. Porque lo merece como persona y porque el mes que entra va a ser tu muera. ¿Te guste o no te guste? ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Clara y yo nos casamos en unas semanas. Eso no va a pasar. Te lo aseguro. Antes me vas a... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.